hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo esto es perú show la popular y emblemática sus ideas volvió a ser noticia con sus ocurrencias y divertidas frases ya que su ex pareja el mero loco hasta el día de hoy no cree en el romance de sus ideas con su joven pareja walter vega obregón y no pierde las esperanzas de retomar su romance con la ex congresista el robusto personaje no descartó casarse con la mujer de labios rojos pues el popular mero loco le pidió a sus ideas que regrese a la casa la ex pareja de sus ideas el mero loco indicó su anhelo de retomar la relación con la mujer de labios rojos sin embargo sus ideas desechó por completo esta posibilidad y comparó al mero loco como plato roto y como 28 de julio magali tv la firme realizó un enlace de este gourmet con sus ideas y desde lima con el mero loco el cual aseguró que está decidido a regresar con sus ideas ese hombre no sirve para nada le dicen 28 de julio porque una parada y una vez al año el popular plato roto porque no sirve ni para la sopa enfatizó con sarcasmo sus ideas sus y desentierrame por favor porque de todas maneras yo voy a estar contigo enfatizó el mero loco sus y afirma que no quiere una persona tóxica sus y indicó que no necesita a una persona tóxica a su lado que no le suma y ni le resta la ex congresista recordó las veces que el mero loco fue empayado en más de una oportunidad yo tengo dignidad y yo valgo mucho indicó como también sus ideas comentó que la tuvo de mesera y de cajera en su restaurante déjame tu comentario y te invito a que te suscribas y actives la campanita te enterarás de noticias farándula y mucho más esto fue pero yo